Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La ex conductora de Televisa se encuentra en calidad de prófuga de la justicia mexicana. Sin embargo, unas recientes fotos de Laura Bozzo en Acapulco podrían acercar a la policía finalmente a su paradero y así poder realizar la detención correspondiente después de semanas de búsqueda. Recordemos que actualmente la famosa es acusada de haber evadido casi $13.769.000 al fisco durante su estadía en México. Ahora la famosa podría enfrentarse a la justicia después de que los reporteros de Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein expusieron unas reveladoras fotos de Laura en las que aseguraban que se encontraba dentro del estado de Guerrero disfrutando de unas tranquilas vacaciones. La famosa conductora peruana Bozzo se encuentra en boca de todos después de que el gobierno mexicano diera a conocer que se encuentra prófuga tras ser acosada de evasión fiscal. La fuerte cantidad de dinero que debe la orilló a darse a la fuga y desde hace unas semanas se desconocía por completo su paradero. Su caso fue tocado por varios medios de comunicación en México sin embargo nadie tenía claro que había sido de Bozzo y hasta hace unos días la famosa se encontraba desaparecida del radar. Fue gracias a una serie de fotos presentadas en el programa Chisme No Like que el mundo entero supo que la peruana seguía nuestro país. Javier Seriani y Elizabeth Stein expusieron a la ex conductora asegurando que se encontraba en Acapulco. Sin embargo, aunque al principio se había alojado en su departamento en la playa actualmente ese departamento se encuentra vacío por lo que las autoridades se encuentran al pendiente de cualquier otra pista que los ayude a llegar al paradero de la famosa. Uno de los detalles que más llamó la atención dentro de estas fotos es que la extraña compañía que tiene Bozzo pues se encontraba con tres personas rubias a su lado todo el tiempo lo que abrió la posibilidad de que haya contratado a algunas dobles para poder pasar desapercibida. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal.